Este año 2020 la Congregación Pasionista celebra un gran año jubilar con motivo de los 300 años de su fundación en 1720. Con esta razón, el icono representativo de los santos mártires y la reliquia de San Pablo de la Cruz están recorriendo cerca de 60 países. Uno de los lugares elegidos es la región de Cantabria. Durante este año 2020 la Congregación Pasionista va a celebrar un gran jubileo. Se cumplen 300 años de la fundación de nuestra congregación por San Pablo de la Cruz. Es por ello que un icono representativo de la pasión junto con las reliquias del mismo santo están recorriendo el mundo entero. Así fue que el pasado mes de diciembre, del 16 al 20, las reliquias y el icono llegaron aquí a Cantabria. Estuvieron primero dos días en nuestra presencia en las presas, en Herrera de Camargo, y otros tres en la parroquia San Miguel y Santa Gema, en Santander. Fueron días de gozo, de emoción, de renovar nuestro carisma y de convivir de una manera especial con nuestros fieles que alimentan su fe por medio del sentimiento pasionista. La familia pasionista de Cantabria, presente en la Casa de Retiros de las Presas, en Herrera de Camargo, y en la parroquia de San Miguel y Santa Gema, recibió en diciembre de 2019 el icono pasionista y la reliquia de San Pablo de la Cruz. La primera parada en nuestra región fue el lunes 16 de diciembre en la Casa de Retiros Espirituales de los Padres Pasionistas, en las presas. Recibimiento, explicación del icono y de la vida de San Pablo de la Cruz. Pero, ¿quién fue el fundador de los pasionistas? San Pablo de la Cruz fue un hombre de mucha influencia en su tiempo en Italia, sobre todo a nivel eclesial, espiritual y pastoral. No en vano, los dos papas contemporáneos de su época le buscaban y departían con él con frecuencia sobre el devenir de la Iglesia. Fue un místico y a la vez un misionero, una persona que tenía manifestaciones trascendentes y que influía de manera decisiva en todo aquel que se encontraba con su presencia. Había nacido en un pueblito al norte de Italia, se llamaba Obada, de una familia recia y religiosa. De hecho, se cuenta que la actitud educativa de su madre tuvo mucha influencia en el desarrollo de su vocación. Amante de la soledad desde muy joven, en el encuentro personal con el Señor, descubrió su vocación y su llamada a fundar una congregación que anunciare al mensaje de Cristo en la Cruz. Así pues, allá en el año 1720, nuestra congregación se puso en marcha y llegaron los primeros religiosos. En una islita, en el Monte Argentario, en Italia, se fundó la primera congregación. San Pablo vivió con mucha intensidad todo lo que es el espíritu misionero y terminó sus días en Roma en el año 1775. Allá en la Casa Madre, en los santos Juan y Pablo de Roma, reposan sus restos. El martes 17 de diciembre, durante toda la mañana desde las 9, encuentro en las presas con los alumnos del Colegio Sagrada Familia, con el icono y la reliquia tras un trabajo previo de preparación de la jornada con los niños y niñas. La Sagrada Familia es un colegio que mantiene una vinculación pastoral con la congregación pasionista, una congregación con un carisma especial. Cada congregación tenemos un carisma, aunque a todos nos une un carisma muy común, el anuncio del amor de Dios a la humanidad. En concreto, en los pasionistas, anunciamos ese amor de Dios que se manifiesta de manera especial en la Cruz de Cristo. Es decir, los pasionistas anunciamos con la palabra, con la vida y el apostolado que Dios nos ama y que la prueba más grande del amor de Dios acontece en una cruz. San Pablo de la Cruz le decía siempre a los religiosos de su tiempo, les hablaba de la importancia de meditar los pasajes de la pasión de Cristo para desde ahí, llenándonos de su amor, ir al mundo a misionar y anunciar el mensaje hermoso de la Cruz. Por la tarde, Santo Rosario en la Casa de Retiro de las Presas, Eucaristía y para finalizar, la Exposición del Santísimo. Del miércoles 18 de diciembre al viernes 19, la Parroquia San Miguel y Santa Gema acogió la reliquia y el icono con una catequesis familiar. Para finalizar la jornada, una eucaristía familiar y un agape fraterno. Los niños han estado muy presentes en estas jornadas, atentos a las explicaciones de los padres pasionistas. Catequesis juvenil, eucaristía, adoración al Santísimo y encuentros informales con los miembros de la comunidad parroquial completaron el calendario litúrgico para estos días en la parroquia. La parroquia San Miguel y Santa Gema, con la Casa de Retiro de las Presas, son los núcleos de vida pasionista en nuestra diócesis. Los pasionistas llevan en España 143 años y en Cantabria 120. Los pasionistas llegaron a España en el año 1877. Primero se establecieron en Bilbao, posteriormente en Peñafiel, en Valladolid, y no mucho tiempo después, en el año 1900, llegaron ya a Santander. En el barrio Castilla Armida se construyó una iglesia, entonces Iglesia San Miguel, y a partir de 1903 comenzó ya a vivir la comunidad. Ese barrio de una zona populosa de Santander creció muy rápidamente y las instalaciones y la misma iglesia se quedaron muy pequeñas. Así que se derrumbó, se derrumbó y en el año 1970 se hizo la actual construcción y pasó a llamarse entonces ya Parroquia San Miguel y Santa Gema. Por otra parte, la presencia de los pasionistas en la Casa de las Presas en Herrera de Camargo aconteció en el año 1963. Se fundó como una casa teologado, donde se formaban los futuros sacerdotes y misioneros pasionistas. Allí vivían y allí vivían sus profesores. Esa fue su función y su misión hasta el año 1993, que pasó a ser ya casa de retiro y espiritualidad, y con esa función se mantiene hasta estos días. Allí acceden grupos para hacer retiros, convivencias, tiempos y días de reflexión y también de descanso en unas hermosas instalaciones. El viernes 20 de diciembre, despedida y último día de la estancia del icono y de la reliquia de San Pablo de la Cruz en nuestra diócesis de Santander. Una procesión de cofrades de la parroquia portó hasta la catedral el icono de los pasionistas y la reliquia de San Pablo de la Cruz, a pesar de la inclemente meteorología. Fieles de la parroquia recorrieron las calles de Santander hasta llegar a la catedral. La catedral de Santander acogió el icono y la reliquia. Asimismo, el obispo de Santander saludó con verdadero cariño y afecto a los padres pasionistas, agradecido por la labor que desarrollan en la diócesis. Monseñor Manuel Sánchez Monge presidió la Santa Misa, con celebraron padres pasionistas y en los cantos el coro parroquial de San Miguel y Santa Gema, la liturgia preparada por la comunidad pasionista. En la homilia, Monseñor Manuel Sánchez Monge agradeció la presencia de los pasionistas, los cofrades, fieles de la parroquia y amigos. Para don Manuel fue una satisfacción profundizar en el carisma de San Pablo de la Cruz con motivo del año jubilar y destacó varios aspectos. Para entender el carisma de San Pablo de la Cruz, hay que estar atentos a las claves de su espiritualidad. La espiritualidad de este santo se funda, en primer lugar, en el abandonarse en Dios. La perfección más grande consiste en un verdadero y total abandono en las manos de Dios. Este abandono conlleva una perfecta aceptación de la voluntad divina en todo lo que acontece. Humillaos mucho, recomendaban sus escritos, cuando creáis recibir cualquier gracia delante de Dios. Muchas veces nos parece que cualquier gracia nos es concedida por nuestra oración, siendo otros los siervos de Dios que oran o cuantos que parecían fuertes como los cedros del Líbano han caído. Un granito de orgullo puede hacer caer una montaña de santidad. Como habéis podido ver, une la unión con Cristo crucificado con la dulzura del corazón de Jesús. El que sufre con sentido cristiano, aun en el mismo sufrimiento, experimenta la dulzura que trae el sufrir unido a Jesús, que ha sufrido primero por nosotros y que nos ha entregado la vida. En diciembre de 2019 se vivió con alegría y entrega la acogida del icono pasionista y de la reliquia de San Pablo de la Cruz. Pero este 2020 es el año jubilar, un año con actividades pastorales y peregrinaciones. La congregación para este año 2020, recién estrenado, está preparando, entre otras cosas, diversas peregrinaciones desde todos los lugares del mundo para recorrer los lugares santos donde vivió San Pablo de la Cruz y donde ejerció su misión. Además va a haber otro tipo de eventos, de congresos, de encuentros a nivel de religiosos y de laicos, todo para darle gracias a Dios por estos 300 años de historia, de carisma pasionista y de encuentro con Dios de tanta gente por medio de esta hermosa realidad y nuestra hermosa congregación. 120 años de la comunidad pasionista en Cantabria, 120 años de convivencia, de compartir y seguir creciendo juntos durante muchos años más. Los pasionistas llevamos en Cantabria pues casi 120 años y pues es un gusto y un honor compartir con los habitantes de la zona y de toda la región en general pues nuestra fe y nuestro carisma y les enviamos un mensaje y nuestro deseo y nuestro cariño de seguir compartiendo con ellos muchos años más y de crecer en la fe por medio del mensaje de San Pablo de la Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!